¡Suscríbete al canal! Ahora, ya tengo compañeros Otros nuevos compañeros de búsqueda Aquí este, Luis ¿Qué pasa Luis? Saluda a la cámara para que te hagas famoso de una vez Basurto que ya me había acompañado en otras ocasiones Pero miren Pues el simplex se me dañó de la bocina Pero me dio un tono muy fuerte aquí Y lo que salió aquí Fueron estos, miren Una tapadera de aluminio Y otra la de la cafetera Pero el detalle es que nos siguió marcando Metimos el X10 Para seguir checando a ver que salía Pero miren Siguió marcando Y vean Salió el anillo de la bebé, miren Las cositas que Que se alcanzan a detectar aquí Ahorita vamos a revisarlo Tiene mucho tiempo por ahí Por ahí todavía se le ve la piedrita, miren Este, ahorita este En lo que se descuidan Como lo sacaron ellos En lo que se descuidan Lo voy a hacer una revisión Pero en la casa Ahorita también salió esto, miren Ya nos estamos este Ajuareando Ajuareando para la cocina de la mujer Como pide su molcajete Y ya miren Entonces vamos a ver A ver que más sale Sigue marcándole allí Y ahorita revisamos A ver que Vamos a seguirle dando ¿De otra llave? Ya salió una llave Miren ¿Y sabes qué? Es llave de camioneta Yo siento que lloró El que se le perdió Es de una Ford Ahí está, miren Una llave El que se le perdió A ver sentido Es una llave antigua ¿Sabes qué basurto? Es de una Ford De los 70's Bueno Ya vamos encontrando cosas Ahí les di una marca Ahí está, miren Vamos a ver que sale Y una amarilla Que debería de estar amarilla Ahí van a estar Ahí jugaban con ellas Sí, es una de Carranza De 100 De los 80's Ya salió la primera Sí hay Vamos a darle O sea que sí usaban dinero pues Pero ¿qué creen? Sin detector Esta sale Americana, ¿verdad? No, es de 68 Ah, es una Sor Juana Es una Sor Juana Que no deben de fallar Las búsquedas Ahí está, miren Hombre Tenemos dándole vueltas A quererlas buscar Y las encuentran sin detector Eso es todo Vamos a seguir Lo que se vendía Ya terminamos la búsqueda de hoy 5 kilos de aluminio Aluminio Sacamos Una barbaridad Y lo vamos a vender Para las baterías Pero ya Ahorita les muestro Lo que salió Este Oye, nos salieron La Josefa Que no puede fallar La de piña De Carranza Y la llave Del que lloró Cuando se le perdió Dale la luz Oye También sacamos Como que Les tronó Yo creo El transformador Hay muchas piezas De un transformador Pero bueno Vamos a ver qué El transformador Es Dos Adelante ¡Gracias!